Un aparatoso accidente cobró la vida de al menos cinco personas y alrededor de 20 resultaron heridas en Saltillo, Coahuila. Así se dio a conocer el lunes 6 de diciembre. El lamentable hecho ocurrió a la altura de Los Chorros, en la carretera 57, México-Piedras Negras, en el tramo Moatehuala-Saltillo, el domingo 5 de diciembre. Cerca de la una de la tarde, un tráiler pipa procedente de San Luis Potosí registró fallas en el freno, por lo que el conductor perdió el control e inevitablemente se impactó contra varios autos que a su vez formaron una carambola. Tan intenso fue el impacto que uno de los vehículos tipo pick-up donde viajaba una pareja y un niño de tres años salió volando y cayó por uno de los puentes ubicados en el lugar. La tragedia hizo movilizar a cuerpos de rescate y paramédicos, así como a las autoridades, quienes informaron que cinco lamentablemente fallecieron, entre ellos la pareja que cayó al vacío y un niño de dos años. El tramo carretero fue bloqueado por varias horas. Testigos que presenciaron el hecho afirmaron que con frecuencia se registran accidentes en ese tramo carretero. Informo para el Sistema de Noticias TV Libertad, Anaís Mireles.